Y bueno, vámonos directamente a la información, la información más importante, más relevante hasta el momento en México y en el mundo, por supuesto, el gran golpe de las Fuerzas Armadas al crimen organizado. Resulta que fue capturado el Menchito. Este joven, bastante joven, por cierto, usted lo va a ver en sus pantallas, fue detenido sin necesidad de hacer un solo disparo, como lo han venido anunciando ya las autoridades federales, pero se le encontró en posesión de millones de pesos en efectivo y también de cientos de miles de dólares. Veamos. En un operativo de las Fuerzas Armadas en Zapopan, Jalisco, es capturado el heredero del cártel Nueva Generación, Rubén Oseguera González, alias El Menchito. Que Rubén Oseguera González, presumiblemente, era el encargado de coordinar la compra-venta y trasiego de droga proveniente de Sudamérica. Controlaba los recursos económicos del grupo delictivo al que pertenecía, así como el robo y venta de combustible en el Estado. Labores de inteligencia, sin un solo disparo, permitieron la captura del capo y otras cinco personas la madrugada de este jueves. Otra de sus presuntas actividades era la de ordenar la ejecución de personas que se negaban a colaborar con su organización. Los otros capturados son... Se les aseguraron cuatro armas largas y nueve armas cortas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, una granada de fragmentación, 61 cargadores de diversos calibres y más de mil cartuchos útiles. También, dinero en efectivo tanto en pesos mexicanos como en dólares americanos, así como cuatro vehículos y una motocicleta. Posteriormente, El Menchito, junto con las otras cuatro personas, fueron trasladados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en la Ciudad Capital, donde rinden su declaración. El lugar se encuentra bajo un dispositivo de seguridad por parte del Ejército Mexicano. Lenin Gudiño, TBC Noticias.